En mi ex me dice que fallé Tienes razón para ti Y es que tu amiga me pregunto Si tengo muchas bocas Si sigo tan mi victoria Si aún no dio borra Si malo más No quiero más venida Con tu familia Mis colegas Nos decían Los colegas ocho dientro son Que será tarde Y es que me aburren tus gastrovales Y alzaran las pelis de madre Paseando un pelo Por el bar Y esas noches En el jam No quiero más venida Con tu familia Mis colegas no te pían No quiero más venida Con tus amigas Mis colegas no te pían No quiero más venida Amigas no te pían No quiero más venida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!